Yo nací en Los Ángeles, me crié en el Bronx pero soy de padres ecuatorianos entonces mi mamá cuando era chiquita ella iba a la radio y cantaba en vivo y también bailaba profesional bailarina profesional entonces ella a mí me enseñó todo eso desde muy pequeña y pensó que a mí se me iba a quitar las ganas de ser artista como se le quitó a ella pero no fue así así que le estoy cumpliendo el sueño de mi abuelita ahora y haciéndome haciendo todo lo que quiero hacer como artista estando en eeuu a veces necesitamos unirnos todos y yo vi que la música urbana especialmente con las funciones que estaban haciendo especialmente los artistas colombianos que iniciaron eso de el vallenato con el reggaetón y todo que le dio un flow mucho más distinto pero también empezó a unificar a los latinos mi nuevo sencillo que se llama vivirla bien trata sobre vivir el presente muchas veces nos agobiamos por el pasado y pensamos en el futuro mucho y no pasamos el momento que el presente es un regalo para nosotros para mí fue muy importante también como mujer en el género urbano darle también un featuring a otra mujer que es phrase que es una rapera dominicana amiga mía que también están cantando ella canta la versión rap de la canción vivirla bien fue en los ángeles específicamente escogí dos localidades que son muy muy conocidas por los fanáticos de las películas rápidos y furiosos y día de entrenamiento que son dos películas que en el género urbano si les encanta muchísimo representan todo lo que es barrio lo que es latino y para mí fue muy importante representar eso en el vídeo también yo vine acá a colombia en parte para hacer para hacer gira de medios pero también para ponerme a grabar nuevos temas para mi segundo álbum ya que especialmente específicamente en medellín ya que medellín es como el epicentro del género urbano y yo estoy muy agradecida a los artistas colombianos por por haber este traído por haber traído un poco más de melodía a la música y aquí me regreso este a a ecuador que quedan unas cuantas cositas que me invitaron a hacer en la radio en una radio allá y de ahí me regreso a nueva york hago un poquito más de gira y después tengo que ir a las vegas para los latin grammys porque soy miembra votante de los latin grammys entonces tengo que ir a apoyar a mis colegas que están nominados y de ahí vienen giras a uruguay regreso a ecuador regreso a colombia y a grabar vídeos se vienen un sinfín de cosas me pueden conseguir a través de arroba vanessa verduga oficial 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 con dos f para más énfasis o mi página web donde pueden ver todas mis redes sociales pueden ver mis vídeos todos los proyectos todo lo que estoy haciendo la verduga puntocom si esperas para el vaivén si esperas para el vaivén